Música Bienvenidos una vez más a este vuestro canal encantada de teneros por aquí en Relatos en la Oscuridad poneros cómodos, si os apetece apagad las luces y solo escuchad porque hoy os traigo el caso de las hermanas Papin voy a comenzar hablando sobre los padres de las dos protagonistas de esta historia los padres de estas dos chicas eran Clemence de Ré y Gustave Papin que se conocieron en Le Mans, Francia comenzaron una relación, comenzaron su noviazgo estaban felices, pero en el pueblo había muchos rumores sobre que Clemence tenía una aventura con su patrón aunque siguieron los rumores, después de unos años Clemence se quedó embarazada y Gustave no dudó en pedirle matrimonio se casaron en el año 1901 tras unos meses tuvieron a su primera hija Emilia los rumores en el pueblo seguían Clemence al parecer tenía una aventura con su jefe así que tras solo los primeros años de matrimonio Gustave, harto de escuchar todo esto decidió buscar un trabajo en otra ciudad al comunicarle la noticia a su esposa Clemence puso el grito en el cielo le dijo que prefería morirse o suicidarse antes que irse de Le Mans aún así, en aquel momento Clemence estaba de nuevo embarazada y no le quedó más remedio que irse con su marido a partir de aquí, a partir de este traslado las peleas en el matrimonio comenzaron a ir cada vez a peor y Gustave Papin terminó dándose a la bebida Clemence no es feliz, no quiere esa vida hace ya un tiempo que quiere divorciarse de Gustave no disfruta de su matrimonio, no disfruta de su maternidad no disfruta de ser madre no quiere volver a ser madre aún así, en 1905 da a luz a su segunda hija llamada Cristín nada más nacer entrega a esta niña a una tía materna para que la cuide ella no se quiere hacer cargo en 1911 vuelve a quedarse embarazada y da a luz a la pequeña Lía la cual también es entregada nada más nacer a una tía paterna para que la cuide ella no quiere hacerse cargo de ninguna niña en 1912 la única hija que vive con el matrimonio Emilia ya tiene 10 años en esos momentos Emilia le dice a su madre que su padre Gustave ha abusado de ella que la ha violado Clemence pone el grito en el cielo no la cree y además acusa a su hija de 10 años de haber seducido a su marido como castigo envía a la pequeña Emilia de 10 años a un orfanato poco tiempo después las hermanas de Emilia Christine y Lía son enviadas a este mismo orfanato Clemence tiene la idea de que se queden allí hasta los 15 años o hasta tener la suficiente edad para ponerlas a trabajar y así empezar a sacar dinero del trabajo de sus hijas en 1913 Clemence de Ré y Gustave Papin se divorciaron en 1918 Emilia tras unos años en el orfanato había estado allí tan a gusto había sido feliz este orfanato estaba regido por unas monjas y decidió convertirse en una de ellas cogió los hábitos y se fue a un convento Christine su hermana que ya tenía 15 años tenía la idea de seguir sus mismos pasos ella también estaba muy a gusto en ese orfanato y también quería convertirse en monja cuando Clemence la madre se enteró puso el grito otra vez en el cielo y pensó que si su hija se iba al convento ese era un dinero que ella iba a perder ya que la quería poner a trabajar y que le diese su sueldito íntegro para ella así que sacó a su hija Christine del orfanato le buscó un trabajo como empleada de hogar y la puso a trabajar Christine había estado muy unida a sus hermanas y tras trabajar en varias casas le pidió a su madre Clemence que por favor sacase a su hermana Lía del orfanato y le dejase que trabajase con ella finalmente Christine y Lía estaban trabajando juntas como empleadas de hogar Lía era muy tímida y obediente y Christine parecía tener más temperamento y ser más inteligente y dominante que su hermana pequeña nos situamos ahora en el año 1926 las hermanas Christine y Lía Papin comienzan a trabajar en la casa de la familia Lancelan esta familia estaba compuesta por el cabeza de familia René Lancelan un abogado retirado su mujer Léonard y la hija de ambos Genevieve tenían otra hija pero esta ya estaba casada y vivía con su esposo parecía ser que las hermanas en esa casa eran bien tratadas no salían mucho de casa solo en contadas ocasiones y más que nada los domingos para ir a la iglesia iban bien vestidas y se las veía bien alimentadas la familia Lancelan además les pagaba un poco más de lo que estaba estipulado para las empleadas de hogar en aquellos tiempos tenían en su habitación luz y agua corriente algo que no era común en aquellos tiempos tras varios años trabajando para la familia Lancelan la señora de la casa les dijo a las hermanas que ya era hora de que dispusiesen de su dinero para ellas que no tenían la obligación de darle íntegramente el sueldo a su madre así que la señora Leona habló con la madre de las chicas con Clemens y le dijo que se cerraba el grifo que no iba a haber ni un duro más a partir de entonces se cortó toda relación de las hermanas con su madre Clemens a la cual se referían como esa mujer y comenzaron a llamar a la señora Leona mamá las chicas no salían a ninguna parte no gastaban dinero ahorraban todo y tenían el suficiente dinero para haber empezado una nueva vida comprarse una casa o empezar su propio negocio aún así eran felices en casa de la familia Lancelon como os digo ellas no se relacionaban con nadie no hablaban con nadie solo hablaban entre ellas además en la casa tenían prohibido dirigirse a la familia más de lo necesario ellas en el pueblo eran conocidas como unas personas raras no tenían interés en tener pretendientes no conocían a ningún hombre ni tenían ningún interés en conocerlo no tenían interés en salir a bailar como otras sirvientas de la época ellas se pasaban el rato juntas se relacionaban solo entre ellas y sus pocos ratos libres los pasaban en su habitación cosiendo y tejiendo diferentes prendas aunque en el pueblo tenían fama de raras también eran conocidas como las perlas de los Lancelan ya que eran muy delicadas y muy serviciales en su trabajo y muchos envidiaban a la familia Lancelan por tener esas grandes trabajadoras en la casa lo que pasó desapercibido era que Christine tenía un temperamento un poquito fuerte y se molestaba bastante cuando le llamaban la atención por algo en su trabajo un día ocurrió un extraño suceso Christine y Lía Papán se dirigen a la comisaría allí piden la emancipación de Lía pero no saben explicarse muy bien no saben explicar por qué quieren la emancipación ni de quién se quieren emancipar no recuerdan siquiera el nombre de su madre solo aciertan a decir que se sienten perseguidas que alguien las quiere secuestrar y que no quieren salir nunca más de la casa de la familia Lancelan la policía se comunica con el patrón de las chicas con René le cuentan lo sucedido y René no le da más importancia así que parece que todo va bien no hay ningún problema como os decía todo parecía ir bien hasta que llegó el 2 de febrero de 1933 ese día la familia Lancelan estaba invitada a una cena en casa de unos amigos por la mañana la señora de la casa y su hija se fueron a hacer unas compras cuando por la tarde volvieron a la casa para arreglarse para la fiesta vieron al llegar que la casa estaba a oscuras no había luz Cristín le explicó a la señora de la casa que había encendido una plancha para planchar los vestidos para la fiesta y que había ocurrido un cortocircuito y que llevaban unas horas sin luz y que no había podido terminar de planchar la ropa según Cristín la señora Leoná se puso como una fiera e intentó atacarla así que ella que no se quedó quieta que estaba harta se abalanzó sobre la hija de la señora Génova la atacó y con sus propias manos según ella y sus propios dedos le arrancó los ojos le dijo a su hermana que hiciese lo mismo con la señora de la casa con Leoná sácale los ojos mientras tanto Cristín bajó a la cocina cogió un cuchillo y un martillo volvió armada a la escena de los hechos allí le dio uno de los objetos a su hermana y entre las dos comenzaron a atacar salvajemente a la señora de la casa de 57 años Leoná y a su hija Genevieve de 21 años les propinaron golpes con cualquier objeto que encontraran que encontraban por allí jarrones cazuelas con el cuchillo con el martillo se dice que estuvieron más de una hora ensañándose con los cuerpos unas horas después el señor Lancelot llega a la casa ve las luces de la casa apagadas así que piensa que su mujer y su hija se han ido ya a la fiesta sin él así que él no entra a la casa y se va directamente a casa de sus amigos cuando llega a casa de sus amigos se da cuenta de que su mujer y su hija nunca han llegado allí así que decide volver con uno de sus amigos a su casa vuelve a su casa y se encuentra que la puerta está cerrada no puede entrar pero ve una pequeña luz de una vela en la habitación de las hermanas Papán así que pensando que quizá ha entrado algún ladrón o algo así se dirige a la comisaría allí explica el caso y un policía decide acompañarle hasta la casa llegan allí y ve que la puerta delantera y la puerta trasera también están cerradas por dentro el policía alcanza a trepar por la fachada de la casa hasta una ventana que está abierta cuando logra entrar en la casa todo está oscuro con la ayuda de una linterna comienza a explorar las diferentes estancias en una de las estancias alcanza a ver una especie de canica de canica en el suelo cuando se acerca un poquito más y alumbra con la linterna para su horror descubre que no era una canica era un ojo humano las paredes de la casa estaban ensangrentadas en el primer piso se encontró los cuerpos de Leonal Anseline de 57 años y su hija Genevac de 21 años las dos mujeres habían sido acuchilladas y golpeadas hasta su muerte las cabezas de ambas estaban tan deformadas por los golpes que eran prácticamente irreconocibles a las dos les arrancaron los ojos los ojos de Madame Anseline estaban entre los pliegues de una bufanda los ojos de Genevac fueron encontrados uno bajo su cuerpo y otro en una de las escaleras de la casa el policía más tarde dijo los cadáveres de la señora y la señorita Anseline yacían en el suelo espantosamente mutilados el cadáver de la señorita estaba boca abajo con las faldas subidas y la ropa interior bajada y tenía graves heridas en los muslos el cadáver de la señora yacía boca arriba con los ojos arrancados sin boca ni dientes las paredes estaban cubiertas de cuajarones de sangre en el suelo había huesos dientes arrancados un ojo horquillas botones un llavero y un paquete deshecho tras encontrar los cuerpos el policía se dirigió hacia la única habitación donde se vislumbraba algo de luz era la habitación de las hermanas de las hermanas papán él creía que habían corrido la misma suerte pues pensaba que estos crímenes habían sido cometidos por algún ladrón intentó abrir la puerta de la habitación pero la puerta estaba cerrada por dentro así que tuvo que llamar a un cerrajero cuando consiguieron entrar se encontraron a las dos hermanas abrazadas en la cama las dos hermanas estaban desnudas únicamente cubiertas con un batín y a su lado tenían un martillo ensangrentado con diversos cabellos pegados a él el policía les preguntó qué es lo que había pasado ellas sin negarlo en ningún momento confesaron el crimen Cristín contó lo sucedido con todo lujo de detalles cuando la señora entró le dije que no me había dado tiempo a planchar pues había habido un apagón entonces ella intentó atacarme y yo le arranqué los ojos con los dedos mejor dicho yo no salté contra la señora sino mi hermana yo ataqué a la señorita Genevieve y fue a ella a quien arranqué los ojos Lía fue quien arrancó los ojos de la señora yo bajé a la cocina y cogí un martillo y un cuchillo en una mesita había una mano de almírez y la empleamos también mi hermana y yo nos intercambiamos varias veces los instrumentos no me arrepiento de nada y no sé si me arrepiento prefiero haberlas matado antes de que ellas nos matasen a nosotras no hemos premeditado nada no odiaba a la señora pero no toleré el gesto que tuvo conmigo poco después Christine explicó lo que para ella había sido un ataque el mal gesto que para ella había tenido la señora Lancelan con ella este supuesto mal gesto había sido una simple pregunta cuando Christine le dijo que no le había dado tiempo a planchar la ropa la señora Lancelan le respondió con una simple pregunta pidiéndole explicaciones le dijo un simple y bien esto para Christine fue la gota que colmó el vaso hasta ahí llegó no podía más eso fue el detonante del ataque esa pregunta y bien Christine añadió nada teníamos contra ellas hace demasiado tiempo somos criadas eso es todo tuvimos que demostrar nuestra fuerza las hermanas Papán fueron detenidas fueron sinceras y valientes en sus respuestas hasta que fueron separadas y ambas se derrumbaron sus respuestas eran calcadas y los policías tenían la sensación de estar escuchando doble las calificaron como almas siamesas después de muchas súplicas les dejaron verse de nuevo cuando se dio este encuentro Christine se desabrochó la blusa y se lanzó sobre su hermana pidiéndole por favor di que sí di que sí parece ser ofreciéndole algún tipo de relación incestuosa ya que hacía un tiempo una vidente les había dicho que en otra vida ellas habían sido marido y mujer se abrazaron con tanta fuerza que la policía tuvo que usar la fuerza para separarlas después de esto fueron encerradas en celdas individuales Christine lo llevaba mucho peor que su hermana pequeña Lía no podía soportar estar separada de su hermana y en un ataque de ira y de delirio intentó arrancarse sus propios ojos tuvieron que ponerle una camisa de fuerza por su seguridad este caso se volvió todo lo mediático que pudo ser para la época sobre todo por el impactante hecho de que las hermanas papán habían arrancado los ojos de sus víctimas con sus propios dedos empezó el juicio aquí no se debatía si eran culpables o no ya que ellas habían confesado desde el minuto uno sino que se estaba decidiendo si estaban locas o no la burguesía de Francia exigía sus cabezas pedían que se las declarase cuerdas y culpables pedían que con su sentencia diesen ejemplo a la clase obrera de lo que sucedería si se comportaban de igual forma con sus patrones la burguesía de Francia pedía la guillotina para ambas mujeres el fiscal del caso se refirió a ellas como perras que habían mordido la mano que les había dado de comer varios médicos examinaron a las hermanas se encontró un largo historial en la familia con problemas mentales fueron diagnosticadas con un trastorno paranoico compartido finalmente tres informes médicos a pesar del diagnóstico las declararon cuerdas muchas personas simpatizaron con las dos hermanas las tenían como heroínas creyendo que habían cometido estos crímenes a causa de la explotación laboral a la que eran sometidas en aquellos tiempos las empleadas de hogar tenían jornadas de trabajo interminables 14 horas o más al día y sólo disfrutaban de mediodía a la semana libre aún así no quedaba claro el móvil real del crimen todo se reducía a buscar pequeños detalles en el día a día que habían ido acumulándose por ejemplo un día la señora Lancelan pasando su guante blanco por los muebles buscando polvo un objeto tirado en el suelo llamándoles la atención para que lo recogiesen en el acto aunque ellas no lo hubiesen dejado tirado allí una mirada de superioridad un comentario grosero un pellizco un pequeño empujón al pasar y por último esa simple pregunta ese y bien pidiendo explicaciones ese y bien había llegado a lo más hondo de Christine Christine estaba harta había llegado a su tope y ese y bien destapó todo aún así en el juicio Christine al ser preguntada por el comportamiento de la familia Lancelan con ellas dijo que siempre había sido irreprochable y que ella siempre había sido feliz en esa casa así que verdaderamente no queda muy claro el móvil del crimen Lía fue condenada a 10 años de cárcel considerándose que había sido influenciada por su hermana mayor Christine Christine en un principio fue condenada a muerte esta sentencia se cambió finalmente por cadena perpetua Christine lo pasó verdaderamente mal en la cárcel sufría de delirios y de alucinaciones pedía continuamente estar con su hermana verla no soportaba estar separada decía que su hermana era su esposa que tenían que estar juntas se negó a comer y finalmente en 1937 murió de inanición en la cárcel su hermana Lía cumplió ocho años de condena salió por buen comportamiento volvió a vivir con su madre se cambió la identidad y comenzó a trabajar como camarera de hotel en 2001 murió después de una vida muy larga a los 90 años y hasta aquí el caso de hoy ya sabéis si os gusta este tipo de contenido regaladme por favor un like comentad que os ha parecido el caso si os apetece escuchar algún caso en este canal suscribiros activar la campanita para que youtube os avise y seáis los primeros en primicia en ver los nuevos vídeos que suba y hasta aquí por ahora nos vemos muy pronto aquí en relatos en la oscuridad chau 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 No lies Make you feel, make you feel, make you feel, make you feel love again I need you girl, stay here lady I need you girl, save me lady I need you girl, baby call me baby Just to my world, talk into my eyes oh no I need you girl, stay here lady I need you girl, save me lady I need you girl, come on baby Let's go party time to let it go You are my only, you girl I need you girl, stay here girl Come back with me Come to me again Come on baby, let it go Make me vain again Love is you, Realize Love is you, Realize Make you feel, make you feel, make you feel, make you feel like I'm here I need you girl, stay here lady I need you girl, save me lady I need you girl, baby come on baby Just to my world, talking to my